Este martes la Asamblea Nacional aprobó la Ley General del Presupuesto del año 2020, el cual contempla 80.901.6 millones de Córdobas en gastos totales sin incorporar el servicio de la deuda pública y 79.199 millones de Córdobas en ingresos fiscales, con los cuales se financiará el 97.9% del gasto público. Los diputados opositores votaron en contra y explican por qué. Bueno, nosotros hoy hemos presentado como bancada del PLC un voto razonado, donde le decimos a todos los nicaragüenses que estamos en contra de este presupuesto, porque ya hemos venido viendo nosotros, hemos observado de donde se le está incrementando a la policía 300 millones de Córdobas más, donde a las alcaldías el 60%, principalmente a las alcaldías opositoras, se les redujo de verdad su presupuesto. Este año, con la reducción que hubo, al final ustedes vieron que hubo una reforma y que les quitaron casi todo el presupuesto. El Partido Conservador se opone por tres razones. Primero, porque es irreal, está basado en que la economía este año va a decrecer 3,5%, dice el gobierno, cuando el FMI, que es el más creíble a nivel mundial, dice que la economía va a caer en 5.7%. Por lo tanto, las proyecciones de ingresos fiscales, es decir, de pago de impuestos, están completamente irreales. Segundo, porque es recesivo. A pesar de que se está cayendo la economía, este presupuesto empuja más la caída. ¿Por qué? Porque sacrifica la inversión pública que beneficia a todos. Por ejemplo, cuando hay la construcción de una carretera o la pavimentación de una calle o un sistema de agua potable, todos los habitantes se benefician. Está sacrificando esos puntos de inversión para mantener en nómina a todos los incondicionales del partido, lo cual es una barbaridad en la situación que estamos. Entonces es recesivo más. Y tercero, porque es además represivo. Entonces creo, presidente, que hay que tener el tiempo, el respeto y los argumentos y que el voto razonado no siga utilizándose como una expresión de un dictamen de minoría por el miedo que saben de que no van a tener ningún respaldo en ese dictamen. El gobierno diseñó el gasto público basado en un retorno al crecimiento económico en el 2020, luego de tres años consecutivos de recesión de hasta un 3.5%. Sin embargo, algunas estimaciones independientes arrojan un decrecimiento hasta de un 5.7%. Para Noticias 12, Castalia Zapata.